seguramente la próxima semana, y tú has dicho cosas que son importantes en el torneo. Con este sistema de campeonato que ha terminado, siempre va a haber una incertidumbre de quién va a ser campeón. Porque hablamos, hay un mejor de la apertura, la primera mitad del año fue Melgar, un mejor de la clausura que fue Alianza Lima, y un mejor en el año que no es campeón porque las bases dicen que el mejor del acumulado va a un playoff, que fue el caso de Sporting Cristal. Pero ojo que Cristal no había ganado un solo torneo en el año, pero pudo ser campeón si ganaba el playoff. Entonces, te marca eso, que el torneo tuvo distintos momentos, donde estos tres equipos que he nombrado fueron los mejores del campeonato. Y Alianza creo que tuvo una mejor recta final, con Salas de Entrenador, que le permitió ser el campeón nacional, con algunos que no tuvieron quizás un gran torneo. A mí me parece que Cinciano había armado un equipo para mejores cosas, llegó solamente a la Sudamericana, pero me parece que con el equipo que tenía, por ejemplo, Cinciano, pudo haberse metido a pelear a Libertadores. Y creo que la gran sorpresa del año, yo tengo dos equipos, Sport Huancayo, que fue el animador de la apertura con Carlos Vecio, y que lo metió a Libertadores. Y Grau, que es verdad que Grau no llegó a Copa Sol.